¿Qué pasa con los problemas de la ciudad? Porque si en cuatro años no la pueden solucionar los problemas de la ciudad, en dos mucho menos. Yo diría que todavía hay mucha gente que no conoce las propuestas de los candidatos, porque ellos se han dedicado a su campaña, pero no dan una propuesta, no muestran un programa de trabajo. Yo no sé, aquí hablan y prometen, siempre es la misma cosa. ¿Cuál es el principal problema que tienen que atacar los candidatos de la ciudad según su criterio? Aquí, esto está que aquí no hay seguridad de nada. Aquí por todos lados es la misma cosa. Pandilla, atraco. No hay ley, aquí no hay ley para nadie. Aquí hacen lo que les da la gana y siempre prometen las mismas cosas y siempre la misma cosa. Bueno, yo siempre no he creído en política, porque ellos prometen y después votan a uno. Después que se sirven de uno, votan a uno. Entonces son cosas que mejor así. No, para mí no son aterrizadas ya. Podemos tener otro gobierno mejor ya. Lo que queremos es que ya terminen con la dictuencia. ¿La qué? Hay muchos bandidos y eso es lo que nosotros queremos. ¿Bien? Hay muchos bandidos y eso es lo que queremos. Gracias por ver el video.